Cambiamos de tema, tenemos que hablar de la situación de los comerciantes en nuestra localidad. Se convocó a una reunión desde la Cámara de Comercios. En ese marco estuvieron analizando varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver con este proyecto de reempadronamiento comercial. Y por otra parte, Ramón da Silva nos indicó que hay varios comerciantes que están molestos porque consideran que se ha generado en el ámbito socioeconómico de Monte Carlo o una competencia desleal porque existen muchos comercios trabajando sin habilitación. Sí, como estaba previsto, anoche se realizó en el SOIME la reunión con funcionarios municipales donde estuvo presente la Secretaria de Hacienda, la Sierra Oliveira. Y bueno, estuvimos presentes los integrantes de la Cámara de Comercios y algunos otros comerciantes que asistieron. Bueno, fue una reunión muy interesante donde hemos debatido varios temas, entre ellos, por supuesto, el tema central, el reempadronamiento de locales. Bueno, y después de un intenso debate llegamos a unos acuerdos. Entre ellos, solicitamos la prórroga de la fecha de reempadronamiento que está para el fin de mayo para que se haga el año que viene, o sea que tengamos tiempo hasta el año que viene para hacer reempadronamiento. La funcionaria se comprometió a plantear esto al señor Intendente y cree que esto es factible. O sea, prorrogar la fecha. También se acordó que de aquí a fin de año se intensifiquen los controles para verificar esos locales que no están habilitados para que se pongan al día o que se haga la clausura, como debe ser, ¿no es cierto? Porque el planteo por ahí de los comerciantes no es tanto por el reempadronamiento, sino que sabemos que hay muchos locales que no están habilitados, que solicitamos que se apunte primero a que se pongan al día todo lo que no está empadronado, lo que no está habilitado correctamente, y que después, bueno, se apunte al reempadronamiento de todo el resto de los comercios. Es una competencia desleal, tenemos locales sobre la avenida que están al día como debe ser y al lado de por ahí contamos con locales que no están habilitados. Es fácil detectar los locales no habilitados. Si nosotros recorremos la avenida vemos que muchos no tienen, por ejemplo, la data fiscal, que es uno de los indicios de que ese local no está habilitado. Generalmente tiene que tener en la puerta o en lugar visible la data fiscal y eso nos da una pauta de que es un local habilitado.